En el marco de las fiestas patrias, la Universidad Nacional Agraria visitó la Casa Hacienda San Jacinto, donde rindió homenaje a nuestros héroes que con vigor defendió la soberanía y la autodeterminación de nuestra patria. Estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNA manifestaron el amor a Nicaragua, junto a la comunidad universitaria miembros del CNU. Un mes donde honramos a nuestros héroes porque por ellos es que el día de hoy disfrutamos de una educación superior, de una educación superior agraria, en una educación que es gratuita para la formación de todos los profesionales que van al sector agropecuario, forestal y ambiental, que son los que vienen a contribuir a una seguridad alimentaria y nutricional de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Nicaragua que es ejemplo en la región y en el mundo de la defensa de la soberanía nacional, del no intervencionismo. Por eso es que el día de hoy estamos aquí como educación superior agraria, ratificando nuestro compromiso de continuar por una educación verdaderamente gratuita y por supuesto por formar cada vez mejor a los profesionales. Ejemplos como el de la batalla de San Jacinto vienen a fortalecer nuestra identidad nacional y nuestro compromiso con Nicaragua, con nuestra soberanía, con nuestra patria y con nuestro pueblo. La batalla de San Jacinto es ese asidero moral que fortalece nuestro compromiso, que fortalece nuestro orgullo de ser nicaragüense y nos fortalece la lucha siempre por la soberanía y por la seguridad de nuestra patria. A 167 años de la histórica batalla de San Jacinto, el pueblo nicaragüense continúa homenajeando la valentía y patriotismo de nuestros héroes que defendieron la soberanía nacional. ¡Viva! ¡Viva! ¡Una! 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 ¡Gracias!